¿Qué es eso? Ay, Té, se fue de Buenos Aires. Se fue. ¿Por qué? Dice que Raúl la encontró y que me cuide. Decirle a Garmendia que te cuide. ¿Quién es Raúl? ¿Qué? ¿Que se te cuide? El ex novio de... Raúl es el ex novio de Maite, que era policía y que era muy violento. Ah, por eso no te preocupes. Eso déjamelo de mi lado. A vos no te va a pasar nada. Quédate tranquila. Y ni siquiera dice dónde fue. ¿Quién? Ah. Pero Eugenio, ¿qué decís? Es un acto de humanidad. ¿De qué humanidad me estás hablando? A ver, ¿qué obligación tenemos? ¿Qué queso de la Cruz Roja? ¿Qué queso de su boyacao para cargar con semejante lastre? Che, ¿qué lastre? Momentito que Guevara no hay ningún lastre. Y además yo no lo hice obligada, ¿eh? Ah, perdón, perdón, ya veo. Entonces por alguna otra cosa más te hiciste cargo, ¿no es así? Pero por solidaridad, ¿cómo se puede costar tanto entenderlo, hombre? Además no fui solo, fui con Betty. Otra, otra. Si lo quiere tanto, ¿por qué no se lo lleva a su casa, eh? Pero ¿me puedes explicar por qué habla de Guevara como si fuera un desconocido? Precisamente, Clarita, porque no es un desconocido. Porque le conozco muy bien la maña por eso. Pero ¿por qué no pensás que está enfermo, hombre? Tuvo un accidente. ¿Qué querés? No tiene una... ¡Un beso! Ando con una mano atrás y otra delante. Es el beso de siempre. Yo sé, yo sé. ¿Querés que te diga cómo termina esto? Guevara instalado en tu casa, ahí, atendido a cuerpo de rey. ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? Siempre metiendo la nariz en todo, metido en el medio de todo. ¿Cómo que estoy diciendo? Que lo único que falta es que se meta en nuestra cama. Eso estoy diciendo. ¿Qué? No, no, no me mires así. Además no sé por qué estamos discutiendo. Si ya lo hicimos la última vez que se fue. ¿Eh? Y no llegamos a ninguna solución. La verdad que yo tampoco. Porque cada vez que decido algo sin consultártelo te pones como loco. Bueno, está bien. Ese es el único problema. Yo no quiero seguir discutiendo, ¿está bien? Bueno, mejor porque yo tampoco. Lo mejor un cuerno. O lo sacás a Guevara de tu casa hoy mismo. O la cortamos acá. Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Que no nos falta el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene Y el pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien Pero no puedo creer, Eugenio Fuiste un militante Toda tu vida En el sindicato En la vida Fuiste un tipo generoso Pero qué te pasa Que te pones así de mezquino Por favor Pero qué es lo que te pasa No te entiendo No entendés Yo creo que fui suficientemente claro ¿No? No, no fuiste claro Porque no me diste Una sola razón lógica De que por qué Guevara No puede estar en mi casa Cuando más lo necesito Ok, no me banco La relación entre ustedes ¿Pero qué relación? ¿Se dice ahora Es un buen argumento? ¿Pero qué hablás? Somos amigos Pero, mami ¿Pero qué estás diciendo? Ustedes no lo creen Nadie ¿Pero qué te crees que es vos? Que son esas artistas De la TV Que están en la revista Somos amigos No te lo creen nadie ¿Qué estás diciendo? Eugenio, por favor Que aquí pasa alguna otra cosa Pero, mío ¿Pero me querés decir? A ver, ¿quién se cree? Que una chica como vos Una chica fina Una maestra Va a ser amiga De un tipo como Guevara Haceme el favor Y después no te quejes De lo que andan diciendo De vos en el barrio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste Que andan diciendo De mí en el barrio? Eso no viene al caso ¡No, sí viene al caso! ¿Qué andan diciendo De mí en el barrio? ¿Qué tirás la piedra Y escondés la mano? ¡Habrá! Clarita Yo te voy a decir una cosa Yo fui cornudo Una vez ¿Te das cuenta? Y no me gustó un carajo Así que dos veces no, querida Dos veces no ¿Ok? Yo no puedo creer Lo que me estás diciendo Vos no me conocés a mí Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Eugenio Me equivoqué Dale Dale ¿Dónde está? Ay, parecés una criatura, querido Pobre pibe Que tiene que tomar La porquería esta Va, dale Pero esto te va a hacer bien Es para limpiar los bronquios Da ¿Cómo hablo bronquio? ¿No era para el ñoba esto? Ay, Guido Por favor Dale No hagas tanto espamento Estamos haciendo un enchastre Dale Abrí bien la boca Ahí está ¿Viste que no era tan difícil? No, es rico, es rico Bueno Es echado un poquito de guiniebra Qué raro, Clara Que no haya vuelto, che Capaz que la agarró La indiana, chau Sí, seguro Con la cara que tenía ¿Vos le dijiste algo? Que nosotros estábamos juntos ¿La indiana? Sí No, estuve ahí Estuve ahí Yo creo que la que debería saber primero Era la rubia Sí Si tenés razón Hiciste bien Bueno, cuando venga Se lo voy a decir No No, no, déjame a mí No, no No, a mí Nos conocemos de toda la vida ¿Viste? Somos amigas de hace muchos años Corresponde que se lo diga yo Bueno No, no me dejés solo Y si me agarro la to' y me ahogo No, cortando un poco la demanda, viejo No te va a pasar nada No, no, vas a estar bárbaro Yo voy hasta tribunales y vuelvo Cuidate Y dormí Solo no me puedo cuidar Sí podés Yo vengo enseguida, quedate Quédate acá Mmm, qué rico jarabe Qué rico pavo Qué rico pavo Más llena de grasa ¡Toyo! ¡Ey! Pero dime, pero ¿qué es esto? No te dije que tenía que poner dos revistas por tira No, tres revistas No me gusta así No se ve en la tapa No se ve un jocara Perdón, don Eugenio Pero realmente Con semejantes señoritas en la tapa Cualquier ciego las va a ver Oye, ¿quién es el patrón acá? Usted ¿Y quién es el empleado? ¿Quién le habla? Y entonces hace lo que yo te digo Cuando tenga tu propio kiojo Hace lo que quiere Y si no, ¿sabés qué? Comprate un libro de queja ¿Entendés? ¿Qué pasa? Que el libro de queja No tienes que proporcionar la patronal ¿Cómo es el justito? ¿Eh? Oye, ¿y esto qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no tienes que apretar a mí en la revolución Que apreté bien Porque se cae la cosa Pero que un juego la cosa O con otro ¿Qué hago? ¿Entonces por qué te ponés a colgar? Termina esto primero Que está por venir a cambiar Pero si usted me dijo Que después lo tiene Usted Está mal aspectado, ¿eh? Hay una coyuntura Que no tiene que ver con O sea, te la agarrás conmigo Está bien, vos tenés tus problemas Pero yo no No hubo tiempo suficiente Para que yo te genere Esta energía negativa Prepara la revolución Y callate la boca ¡Rubia! ¡Hola! No le doy este Porque está más sucio Que el suyo ¿Qué? Está todo mojado este No está muy sucio Ese de la... No ¿Qué le pasa, Rubio? Me peleé con Eugenio ¿Se mandó un moco a lo alemán? ¿Se mandó un moco a lo alemán? ¿Cómo un moco? Digo así Se mandó una... ¿Qué decir? Una macana Entonces por culpa de Guevara, ¿verdad? ¿Eh? Entre Gaucho así No nos vamos a estar pisando El poncho que yo Es porque me vio a mí Acá en la zapia, ¿verdad? ¿Eh? Sí, fue por usted El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que... ¿Qué le pasa? El futuro que es